Esta semana vamos, vamos gracias a Dios a tener la oportunidad de conversar con el doctor Edwin Espinal, neurólogo y quien nos va a acompañar para darnos datos de qué es lo que ha estado sucediendo con el metanol en el efecto humano de todos los ciudadanos que lamentablemente han fallecido durante toda esta cuarentena. Como ustedes saben, en estos días van, según reportes de la salud pública, cerca de 200 ciudadanos dominicanos que han fallecido producto del consumo de Clarence y es algo que ha afectado en la época de la pandemia. Uno ve los números de los fallecidos por el COVID y también les sorprenden estos números y no solamente aquí, también en otros países. El uso de alcohol, esta facilidad de poder estar en la casa y poder estar tomándose esos traguitos de más, parece que han dejado sus consecuencias. Así que tenemos la oportunidad de que un profesional con toda la preparación y el conocimiento nos dé ese aporte para también nosotros saber cuál es el efecto en sí que tiene ese alcohol en uso desproporcionado y también que no tiene las condiciones químicas en la elaboración que sea para el consumo humano. Así que nosotros vamos a una pausa y retornamos con la presencia y con la entrevista al doctor Edwin Espinal. Doctor Edwin Espinal nació un 22 de octubre en Dajabón, hijo de la profesora Marcelina Fortuna y el licenciado Orlando Espinal. Es el mayor de cuatro hermanos. Está casado con la doctora Marx Núñez, cardióloga y es padre de cuatro hijos. Realizó sus estudios primarios en el Colegio Simón Bolívar y secundarios en el Liceo Manuel Arturo Machado, ambos en Dajabón. Es egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS desde el 2001. Además, realizó la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Docente Setma Santiago y la especialidad de Neurología en el Hospital Salvador Gautier y el Instituto de Neurología Manuel Velázquez Suárez de la Ciudad de México. Labora en el Centro Policlínico Nacional y el Centro Cardioneuro-Oftalmológico y Transplante Secanol. Vamos a darle la bienvenida al doctor Edwin Espinal, quien nos conversará sobre todo este trauma que hemos vivido en estos días con el metanol. Bienvenido, doctor. Usted, vamos en esta ocasión siendo nuestro invitado estelar, un neurólogo que nos va a poner en el orden del Día del Conocimiento. Gracias, gracias por la invitación, Fabio. Y de verdad que para nosotros es un honor estar en el programa. Bueno, usted que ha sido un hombre, una herramienta siempre de soporte para nosotros en este espacio, hoy tiene la oportunidad de comunicarnos y de decirnos qué es lo que está pasando, doctor. Doctor, explíquenos qué es lo que sucede, que han fallecido tanta gente, tantos ciudadanos dominicanos, tantos hermanos dominicanos. Sí, mira, con respecto a la intoxicación que ha habido recientemente, que ha habido un brote de intoxicación por metanol, lo primero que debemos decir es qué es el metanol. El metanol es un alcohol, es el más simple de todos los alcoholes en cuanto a su formulación química. También se conoce como alcohol metílico o alcohol de madera. También la palabra utilizada para referirse a este alcohol es carminol porque viene de la destilación de la madera y es un alcohol que al ser humano es altamente tóxico. Y es bueno aclarar que a simple vista se parece bastante en su composición y en su estructura al alcohol tradicional. Incluso en una bebida alcohólica es difícil diferenciar si esta contiene metanol o alcohol etílico. De ahí que viene la facilidad con la cual las personas se pueden intoxicar realmente. Bueno, pero eso es algo que se ha ido propagando y lamentablemente uno sabe que muchas veces el tema del negocio, de lo que la gente quiere lucrarse, pues se le importa llevarse una vida por delante. Y el consumidor, ¿cómo puede diferenciar de primera esencia, en primer momento, ¿qué le puede impactar a una persona que tome un trago de alcohol para poder diferenciar uno de otro? No, la persona que lo ingiere no se puede percatar a simple vista de si esta bebida contiene alcohol etílico o metílico. Porque en cuanto a su composición, así a simple vista, es igual en color, no se puede diferenciar. Esto tiene metanol, esto tiene etanol. Es difícil, por no decir imposible la diferenciación. Por eso, la alta facilidad con la cual las personas se pueden intoxicar. ¿Qué debemos hacer? O sea, las bebidas alcohólicas de reputación dudosa, lo que hay que hacer es tratar de evitarlo en la mayor forma posible. O sea, que es un alto riesgo en todo el sentido de la palabra, el que se tiene. Totalmente, totalmente. Totalmente. Es difícil la diferenciación realmente. Simplemente, ya después que la persona lo ingiere, es que comienza entonces la sintomatología. Que hay un periodo de ventana, eso varía entre los individuos. Pueden pasar 10, 15, 20 minutos hasta que aparece la primera fase de la intoxicación. Que puede aparecer visión borrosa, sensación de mareo o sensación vertiginosa, náuseas, puede aparecer vómitos también. Y luego aparece un periodo de latencia o del paciente va a estar o la persona asintomático. Y luego que pasa ese periodo de latencia, que es de aproximadamente 20, 30 minutos en alguna persona hasta de algunas horas, aparece entonces la segunda fase de la intoxicación, donde ahí vamos a tener ya los datos clínicos de lo que es una intoxicación o acidosis metabólica, que es lo que va a caracterizar esta segunda fase. Y esto clínicamente se va a manifestar ya por alteración de la conciencia. Vamos a tener sudoración profusa. El paciente va a tener, va a agudizar lo que es la visión borrosa que presentó inicialmente. La náusea y los vómitos van a ser más copiosos también. Y ya es cuando entonces aquí la persona o las personas que están llegando a él o al paciente, es cuando deciden entonces llevarlo a un centro o asistencia de salud. ¿Y qué se recomienda en primera etapa, inclusive antes de ser trasladado, para poderlo ayudar en lo que, en el trayecto, no vaya a sucederle la muerte o ya un efecto fatal? Bueno, miren, esa primera etapa es difícil de, para la persona que está en el entorno de la persona intoxicada con metanol, identificarla como tal. Porque, vuelvo y repito, las personas que, me refiero a los que toman metanol de forma accidental. Por ejemplo, creyendo que están tomando una bebida alcohólica, me refiero a alcohólica en base a etanol. Sin embargo, el alcohol que tiene no es etanol, sino metanol. Ya cuando aparecen los síntomas, ya esa persona, ya aparece la primera fase de la intoxicación, como le dije. Pero en esa primera fase, muchas veces es atribuible a los efectos propios del alcohol. Y ahí, entonces, es cuando la persona que ya está intoxicada, minimiza los efectos o no le da la importancia debida. Entonces, luego aparecen las complicaciones ya más agudas, más severas, que son la fase 2 y fase 3 de la enfermedad. Bueno, sí, porque regularmente cualquiera lo que puede pensar es que ya se emborrachó y que hasta lo sientan a un lado y lo pueden hasta, inclusive, llegar hasta a acostar. Y lamentablemente no saben que es un efecto que va a tener una consecuencia fatal. Sí, se le atribuyen esos efectos a la intoxicación por alcohol, por decirlo, porque la persona piensa que está tomando etanol. Que en la primera fase se puede confundir. Sin embargo, ya los efectos propios del metanol o alcohol metílico, que es el alcohol adulterado, como le llamamos, ya aquí vamos a tener en una segunda o tercera fase, hay algo que es muy característico en esta persona y es que pierden la visión. Uno de los primeros síntomas es la ceguera. O sea, la persona lo que dice, no veo, no veo, veo borroso o no veo nada. Eso es antes ya de una fase más profunda donde la persona pierde el conocimiento y donde ya hay complicaciones neurológicas que en la mayoría de los casos son irreversibles y que pudiera ocasionar la muerte también. En un 20 a 50% de los pacientes o de la persona que llegan a esta fase de la intoxicación. Bueno. Y la recomendación muchas veces de que el que consume alcohol coma algo, ¿tiene algún beneficio en el momento? Bueno, aquí la ingesta de alimentos no va a modificar el curso de la intoxicación. Es bueno recalcar que la intoxicación por metanol en el organismo pasa por una fase de transformación a nivel hepático a través de una, en el tubo digestivo, de una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. Es una enzima que convierte entonces el metanol en los productos de degradación del mismo que se llaman ácido fórmico y formaldehído. Estas dos moléculas son las que realmente provocan los daños que vemos de forma drástica, sobre todo a nivel neurológico, en la persona. El ácido fórmico y el formaldehído son las, la, el producto de degradación del metanol que realmente hace daño. Ya cuando se produce esa acumulación de estos componentes, entonces que vamos a tener toda esa sintomatología diversa y variada. Pero los alimentos en esta fase no modifican la transformación de metanol a ácido fórmico o a formaldehído, respectivamente. O sea que no hay, no interviene la ingesta de alimentos en el resultado final de la intoxicación. Es un daño irreversible. Sí, totalmente. Ya en esa fase vamos a tener un daño totalmente irreversible. Irreversible, las personas que no fallecen pueden quedar con secuelas permanentes. La, la, la más, la, la secuela más característica es la pérdida aguda de la visión o ceguera. O sea, las personas que sobreviven a una intoxicación por metanol en fase 3, básicamente quedan con ceguera total irreversible. Bueno, y algún trauma cerebral podría, podría tener también. Sí, en algunos casos podemos tener convulsiones en estos pacientes también, que se ve sobre todo en la fase 2 y fase 3, y se puede confundir con otras intoxicaciones también. Bueno, o sea que es un tema de darse seguimiento desde el principio, sobre todo en esos sectores donde por buscar la facilidad del precio, y buscando esa ventaja muchas veces, también comerciantes irresponsables, que conocen el origen de donde están proveyendo sus bebidas, pues se la, se la venden a esos clientes. Lamentablemente, ahí viene el efecto primario. Sí, es bueno resaltar también que la cantidad ingerida de, de, de bebidas adulteradas que puede producir esta intoxicación es una cantidad mínima. Estamos hablando de que con 20 mililitros, o sea, 20 cc, que es una cantidad, por decirlo así, un trago, es suficiente para desencadenar la cascada de síntomas que hemos descrito. Ya, en la medida que la persona va ingiriendo a mayor cantidad, puede directamente proporcionar a la gravedad del cuadro clínico que va a presentar posteriormente. Mientras más cantidad tomo, obviamente es una línea directamente proporcional que vamos a tener con la presentación clínica. La mayoría de las personas que llegan a los centros hospitalarios intoxicados por metanol, obviamente tienen una ingesta mayor a 60 mililitros, que vendría siendo el equivalente a dos o tres tragos de metanol o de alcohol adulterado. Y es bueno resaltar que con eso es suficiente para que una persona le pueda provocar la muerte. Bueno, la verdad que un dato bastante pelunante para uno, y de manera crítica, en estos tiempos que uno ha tenido que sorprenderse con esta cantidad de fallecidos, de una manera también, en el momento sentimental que uno está viviendo en nuestro país. Y son cosas que la población tiene que estar al tanto, porque el riesgo es muy alto. Yo creo que nos falta información, y tenemos que cumplir con esa responsabilidad de que la gente sepa que no es un juego el consumo del alcohol. Sí, sobre todo en la parte, Fabio, de que las personas no pueden identificar en una bebida que contiene alcohol etílico o metanol. O sea, lo más importante es poder tener la responsabilidad de si va a tomar una bebida alcohólica, pues que sepa o tenga la certeza del origen y la garantía de la calidad de esa bebida. Sí, porque también algunas veces uno le echa la culpa a los establecimientos, pero es sabido que muchas veces marcas reconocidas han sido adulteradas. Exactamente. Y en esa adulteración o en esa destilación de baja calidad es que el producto final, en vez de ser alcohol, termina resultando ser metanol. Y ahí entonces vamos a tener las complicaciones que estamos describiendo. No, porque lo que se está buscando al final es manejar un elemento que no vaya a transformar el sabor de la bebida. Al rendirla, lo único que están haciendo es envenenándola, en realidad. Pero están logrando un propósito de no transformarla hacia la percepción del consumidor. Perfectamente. Bueno. Otra, algo más que quería agregar, es que otra de las sintomatologías también que aparece en estos pacientes, en los pacientes que sobreviven a la intoxicación, es la aparición de un cuadro clínico que se llama parkinsonismo. Es un cuadro donde aparece temblor, dificultad para la marcha, y esto uno lo ve, se llama parkinsonismo por la relación o la cercanía que hay de los síntomas parecidos a la enfermedad de Parkinson. No es enfermedad de Parkinson que va a producir, sino una sintomatología clínica muy parecida como tal. Y que estos síntomas son irreversibles realmente. Bueno, mire, ahí usted me está dando un dato que me lleva a pensar. Cuando en algunos lugares característicos en nuestro país se consume alcohol y luego sucede que alguien de repente cae al suelo con esos temblores y se han llevado a extremos de expresar como que son seres extra que se le han agregado al ser humano. Pero realmente puede ser un acto de ese efecto. No, más bien en ese caso lo que podría estar presentando es una crisis epilética, una crisis convulsiva, que uno lo ve en los pacientes con este grado de intoxicación. Y es una de las complicaciones que vamos a tener en los pacientes intoxicados por metanol. ¿Usted cree que dado el gran uso y consumo de alcohol que hay en nuestro país, falta orientación? Claro, claro, totalmente. Sobre todo la responsabilidad que tiene el Estado como tal en regular la fabricación de estas bebidas de dudosa reputación y que esté al alcance de una población tan grande como la población básicamente de escasos recursos, que es la población que busca este tipo de bebida alcohólica sin saber que ese alcohol no es etanol que va a ingerir, sino metanol. Muchas veces, la mayoría de las intoxicaciones las tenemos de forma inocente. O sea, no es que la persona se intoxica a propósito con el metanol. Y ahí el Estado tiene que jugar un papel preponderante y evitar este tipo de situación, sobre todo en nuestra población de más bajos recursos realmente. No, es cierto. Y también, un ejemplo, la gran cantidad de alcohol también que muchas veces se consume, tiene sus consecuencias. Recordemos casos de jóvenes que se han puesto a echar competencias en consumo de bebidas de alto grado de contenido alcohólico, de 40%, y lamentablemente eso es lo que haya hecho que le ha acelerado el corazón y también han sufrido infartos y muertes momentáneas, al momento. Sí, es bueno resaltar que del brote que hemos tenido en el país recientemente, con respecto a la intoxicación por metanol, el 25% son personas de menos de 20 años. O sea, hemos tenido una altísima cantidad de personas jóvenes, una cuarta parte por debajo de los 30 años, e incluso varios de los intoxicados son mujeres también. Es bueno resaltar eso. O sea, que la cantidad de personas que tienen acceso a este tipo de bebidas adulteradas es bastante amplia realmente. Bueno, y débil en cuanto al concepto seguro de tener la costumbre de consumir bebidas alcohólicas. Bueno doctor, vamos a hacer una pausa nosotros y al regreso yo quiero que nos hable de cuál es el efecto que se hace, que tiene el alcohol en nuestro cerebro. Así que nosotros vamos. Al regreso. Es de los primeros efectos que uno ve en la persona que ingiere alcohol en los primeros minutos. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Continuamos con el doctor Edwin Espinal y yo soy de los que ahora le pregunto. Doctor, ¿cuál es el efecto en el cerebro que se tiene al consumir alcohol de manera normal? Para hablar del alcohol comercial, que son las bebidas que nosotros consumimos. Bueno, el etanol o el alcohol comercial como comúnmente lo conocemos que está presente en tantas bebidas alcohólicas comunes como el vino, el whisky, el tequila, el tequila, el vodka, el ron. Este tipo de alcohol o etanol tiene diversos efectos una vez entra en el organismo. Comenzando por el bloqueo que hace a nivel de una hormona que se llama ADH o antidiurética, la hormona vasopresina, como se llama, que hace que la impide que el riñón produzca una orina concentrada. La llamamos hormona antidiurética. Entonces, la inhibición de esta hormona va a provocar una orina bastante abundante. O sea, vamos a tener una orina clara y en gran cantidad, que es de los primeros efectos que uno ve en la persona que ingiere alcohol en los primeros minutos. O sea, que cuando uno dice, uno pensaba que era nada más la cerveza la que tenía ese efecto de manera inmediata en uno. También... Eso lo provoca el etanol. Todas las bebidas alcohólicas tienen la capacidad de producir eso. Y es por el bloqueo de la hormona antidiurética o vasopresina. Y en el caso nuestro, que en este mercado tenemos tanta variedad de bebidas, como es el caso de la cerveza, la tequila, el vodka, el whisky, el ron, el vino, ¿qué realmente usted nos puede recomendar como consumo en mayor escala? Ya que usted sabe que realmente aquí en Dominicana el alcohol es muy presente en la mayoría de las actividades, tanto sociales como festivas. Bueno, lo importante es tener un consumo responsable. Todo depende de la cantidad. O sea, no hay ninguna bebida mejor que otra, en cuanto a alcohólicas se refiere. Si no, todo debe primar un consumo responsable. El grado de alcohol entre una bebida y otra es diferente. Por ejemplo, en el caso del vino, tenemos que tiene un grado alcohólico que no sobrepasa sobre todo el 16% del volumen de la bebida, y esto se debe en base a la levadura, que el alcohol que se produce es por el azúcar que tiene la uva, la levadura lo convierte en alcohol. Y esta levadura, en presencia de alcohol, ya cuando el alcohol pasa a un 15-16%, pues se van eliminando o se mueren, entonces hay una autolimitación en el contenido de alcohol de esta bebida. Ya las otras bebidas, por ejemplo, como el whisky, vodka, el tequila, pues el grado de alcohol se obtiene en base a la destilación de la fermentación de esa bebida. O sea, una destilación posterior de esa bebida ya fermentada y el productor puede jugar con eso y hacer que la bebida tenga el grado de alcohol que prefiera. En el caso del whisky, en el caso del tequila, pues ronde el 40%. Ya que no hay bebida saludable, ¿verdad? Pudierasemos preguntar, ¿cuál es la menos dañina? En cuanto al whisky, el vodka, la misma tequila, y si bien es cierto, la ginebra. Bueno, por el grado de alcohol sería la cerveza, que es de las que menos contenido de alcohol tiene. Una cerveza ronda entre 6, 9, 10. Es raro que pase de 10% en cuanto al contenido de alcohol. Si tomamos en cuenta este parámetro realmente. Pero en la elaboración del whisky y el vodka, y la tequila siempre me confundo con la sangría, pero entre una y otra, ¿su proceso de destilación tiene algún beneficio en la misma? ¿En la calidad de la misma? No, al final igual es lo que vamos a obtener es etanol. O sea, el grado alcohólico, el alcohol como tal no varía. Lo que sí vamos a tener una composición diferente entre cada una de ellas, pero al final es etanol igual. Y el efecto sobre el organismo va a ser prácticamente igual. Todo va a depender de la cantidad ingerida, obviamente. Por eso, hace un hincapié en el consumo responsable de la misma. En el efecto hacia el cerebro, ¿qué células te van afectando con el consumo de alcohol? Bueno, muy bien. El consumo de alcohol a nivel cerebral pasa por un periodo de varias fases. Primero tenemos una fase de euforia, que es una fase que ocurre en los primeros minutos luego de iniciar la ingesta de alcohol. En esta fase, la persona va a tener una desinemisión, como decimos, se pone contento, alegre, va a tener una conducta que suele ser un poquito impulsiva. Esto es lo que predomina en esa primera fase o fase eufónica. Luego pasamos entonces a una segunda fase, que ya es una fase que va directamente de la mano con el grado ingerido, y es la fase de intoxicación. En esta vamos a tener, a nivel cerebral, los efectos característicos. Es una marcha, la marcha del ebrio, o una marcha atáxica, en donde la persona tiene una marcha de base ancha, o sea, de sustentación para evitar caerse. Es como decimos, camina como un borracho. Es porque amplía la base de sustentación. Eso se llama ataxia o marcha del ebrio. También vamos a tener sudoración profusa. Luego de esta fase de la intoxicación, pasamos entonces a una fase ya más compleja, que es la fase hipnótica o la fase de confusión. Ya aquí la persona básicamente necesita hospitalización. Aquí vamos a tener irritabilidad, sonolencia. Puede tener el habla estropajosa o disartria. Puede haber dismetría o incoordinación motora, características que puedan afectar incluso los reflejos de la persona. Y por último, pasamos ya a una fase de estupor, que es donde la persona ya aquí va a ver, vamos a tener una pérdida del conocimiento o de la conciencia de forma significativa. Y aquí entonces está, en esta fase puede haber un compromiso cardiorrespiratorio. Y aquí entonces es donde podemos ver, cuando una persona, por una intoxicación aguda por alcohol o etanol, puede provocarle la muerte. Y esto se debe básicamente a esta fase, cuando entran en esta fase, donde hay un compromiso a nivel de la parte cardiorrespiratoria, a nivel del tallo cerebral. Eso es en el efecto de un momento, de una ingesta en abundancia. Una ingesta copiosa. Sí, en abundancia. En abundancia. Puede conllevar a una persona a que pase de esta primera fase que hablamos al inicio, de euforia y de alegría y de emotividad, a una fase de estupor en apenas horas. Todo va a depender de la cantidad de alcohol que hayan ingerido realmente. Y de la resistencia en sí también. Sí, eso obviamente. O sea, todo el metabolismo del alcohol es diferente entre los individuos. Uno tiene más tolerabilidad que otro, pero igual la cantidad sigue siendo peligrosa, aún para una persona que esté acostumbrada a una ingesta a largo plazo del mismo. Y en cuanto al efecto que le va causando, de manera neurológica hablando, con la pérdida de memoria, con rasgos que vienen acumulándose, que aunque no se noten en un mismo día, pero ¿cuáles efectos y consecuencias se pueden tener con el tiempo al consumir alcohol de manera regular? Sí, muy importante pregunta. A largo plazo, esto uno lo ve ya no con una ingesta copiosa, sino en personas que toman alcohol de forma recurrente. Estamos hablando ya de la persona o el alcohólico crónico. En la medida que va tomando alcohol... O sea, la copita diaria. Sí, obviamente. Todo depende de la cantidad. Pueden provocarle una disminución de vitamina B1, para poner un ejemplo, y esto conlleva a un cuadro clínico demencial que se llama síndrome de Wernick-Korsakoff. Es una demencia que presenta esta persona donde vamos a tener entre un cuadro clínico muy ampliado el cuadro demencial o la pérdida de la memoria. Y esto uno lo ve en persona, sobre todo en alcohólicos crónicos. También puede haber a largo plazo datos o complicaciones relacionadas con trastorno del habla. Puede haber... También a nivel periférico vamos a tener datos de neuropatía periférica. A nivel central, las emociones. O sea, es un cuadro bastante amplio que puede tener. Y puede llegar inclusive a la pérdida de interés en la vida en sí, en el sentido de actividades físicas. Sí, incluso a complicaciones neuropsiquiátricas que puede conllevar incluso a tener ideación suicida, que uno lo ve en este tipo de personas. Un cuadro de depresión, ansiedad, y que puede terminar con ideación suicida o con el suicidio mismo en la persona. O sea, que tiene sus secuelas, ese consumo. La verdad que es interesante nosotros poder tener la oportunidad de conocer y de expresar hacia los demás cuáles son esas consecuencias porque muchas veces al médico se va cuando se siente algún dolor. En el caso de nosotros los dominicanos que vivimos una vida tan festiva y alegre, muchas veces el alcohol no lo consideramos como un efecto tan negativo en nuestro cuerpo. Sí. Y no solamente en la parte neurológica, sino vamos también a la parte cardiovascular, pues tenemos que a largo plazo produce aumento de la presión sanguínea o hipertensión. También puede provocarle arritmias, que son trastornos del ritmo o de la frecuencia cardíaca. Y también podemos tener infartos en la persona. Esto a nivel cardiovascular. Que no lo mencionamos al principio. O sea que todo el alcohol no solamente se circunscribe a daño neurológico. Hay daños en múltiples sistemas. En la parte, por ejemplo, en el aparato digestivo podemos tener gastritis crónica, úlcera, sangrado gastrointestinal por la ingesta masiva de alcohol. si la persona vomita puede tener lo que se llama el desgarro de majority waste, que son un daño que hace el ácido clorhídrico a nivel del esófago que puede provocar el vómito. El mismo alcohol también. También la relación que hay aumentada con el cáncer de todo el tubo digestivo, cáncer de colon, cáncer hepático, el cáncer de páncreas. Todo esto está relacionado y está aumentado en personas que consumen alcohol de manera frecuente y abusiva. Bueno, y también se habla muchas veces del apetito sexual. Sí, aquí a nivel de la parte urológica podemos tener infertilidad también, disminución de la libido, disminución de la fertilidad, impotencia sexual, todo eso ocurre a nivel urológico. Entre otros hallazgos también que tenemos en otro sistema tenemos la falla o afectación del sistema inmunitario. Los pacientes con alcoholismo crónico tienen una falla en el sistema inmune. Pueden tener también algunos tipos de anemia como la anemia megaloblástica o por déficit de vitamina B12. La mujer embarazada también puede provocar lo que se llama el síndrome de alcohol fetal que vamos a tener un producto con bajo peso, retraso del crecimiento, retraso del aprendizaje después en el producto. O sea, tenemos que tener en cuenta también todo esto a nivel global. A consecuencia son múltiples y no importa el tipo de alcohol que sea que se consuma porque al final nos dice que es alcohol. Independientemente cuál sea la bebida todo va a depender de la cantidad o el abuso que se cometa sobre ella. Bueno, la verdad que son consecuencias. Y en estos tiempos del COVID. Mencionar también antes de entrar a esta parte el impacto que tiene el alcohol en los accidentes de tránsito que en nuestro país es una es también una tenemos cifras alarmantes. Una de las causas principales. Sí. El 70% de los accidentes de tránsito está involucrado en el alcohol. Y a nivel global como cifra podemos decir que la cantidad de muertes que produce o que están relacionadas directa o indirectamente con el alcohol sobrepasa a los 3 millones de personas anuales. Es una cifra realmente alarmante. Bueno, el COVID con todo y la alarma que nos ha traído en el mundo no ha llegado gracias a Dios a esos números. No, o sea que el quedarse en casa ha sido una ventaja porque ha disminuido la cantidad de accidentes. Bueno, doctor, con el permiso suyo y de los televidentes vamos a una pausa y retornamos para conversar eso mismo el efecto de lo que ha sido el COVID ahora en este tiempo para saber las consecuencias que nosotros podamos también tener las secuelas que van a tener los que son afectados de la misma. Regresamos. al regreso que es un cuadro que produce debilidad o parálisis vamos, 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto vamos, vamos a continuar conversando con el doctor Edwin Espinal con quien vamos a aprender ahora cuáles son las consecuencias las secuelas que le pueden quedar a aquellos que han sido infectados por el COVID que son bastante ya en estos tiempos. Doctor? Sí, bueno, sabes que estamos viviendo un periodo difícil periodo de pandemia con esto del coronavirus y en la parte que concierne a neurología es bueno resaltar que uno de los síntomas principales e iniciales que tiene la persona que ha sido contagiada por el coronavirus es la alteración en la percepción olfativa que se llama anosmia o hiposmia y hiposmia es la disminución del sentido del olfato la persona comienza o nota que huele poco o que huele menos y la anosmia es cuando se pierde totalmente la capacidad de percibir cualquier tipo de olor y es una de las sintomatologías inicial que presentan estos pacientes cuando una vez son contagiados por el coronavirus bueno pero y al nivel que otra secuela ya a nivel neurológico pudiésemos tener que se tiene si el virus se ha descrito por ejemplo ya cuando entra a nivel de de las fosas nasales hay una teoría que habla de que asciende a través de los ramilletes del mismo nervio olfatorio que por eso es que se cree que produce este cuadro por el daño directo que producen esas neuronas que están en el techo de las fosas nasales dentro él asciende por lo que se llama la lámina crigosa del etnoide que es por donde ascienden estos ramilletes y de ahí se dirige hacia el centro del cerebro que es una zona denominada el hipocampo aquí entonces vamos a tener ya el inicio de todo lo que es la cascada de síntomas relacionado a nivel neurológico relacionado con el coronavirus es variado es amplísima es una enfermedad nueva estamos conociendo todos los días complicaciones relacionadas con la misma adicional al trastorno olfativo pues tenemos complicaciones ya severas como por ejemplo tenemos enfermedades cerebrovasculares relacionadas al coronavirus sobre todo en personas jóvenes se han visto una casuística muy importante y en este tipo en esta población personas de menos de 40 años con enfermedad cerebrovascular de grandes vasos o sea infartos masivos o de territorio vascular importantísimo que que no se ven en una persona habitualmente en esta edad sino ya en personas mayores de 60 70 años habitualmente o con un conglomerado de complicaciones o de comorbilidades que pueden conllevar a esto sin embargo el coronavirus ha hecho que uno vea este tipo de infartos grandes o de territorios vasculares grandes en personas relativamente jóvenes sin ningún tipo de complicación previo bueno pero se habla también de demencia bueno es que la demencia es la pérdida ya de de las facultades superiores pero eso uno lo ve a largo plazo todavía esto es una enfermedad nueva que tenemos poco tiempo con ella lo que si podemos tener es trastorno agudo agnesia o cognitivo agudo o sea por ejemplo agnesia la pérdida de la memoria pero en una etapa aguda no demencia como tal ok bueno la verdad que las complicaciones también a nivel neurológico estamos hablando son las crisis convulsivas hemos visto también pacientes que sin ser epilépticos una vez tienen la enfermedad sobre todo cuando hay daño neurológico pues tienen crisis epilética o crisis convulsiva también otra de las complicaciones vista en casuística en diversos países es la el síndrome de Guillain-Barré que es un cuadro que produce debilidad o parálisis tanto en miembros inferiores como superiores y eso también lo hemos visto en pacientes como complicación en pacientes de coronavirus bueno ¿qué usted recomienda en el caso de aquellos que no sabemos si hemos sido afectados porque como se dice no todos vamos a caer en una condición crítica ¿qué usted recomienda en cuanto a algún tipo o de alimentación o algún tipo de ejercicio que nos pueda ayudar a superar cualquier efecto mínimo que pueda uno haber tenido sin darse cuenta? Bueno afortunadamente hay un gran porcentaje de pacientes que que desarrollan una sintomatología leve el porcentaje de pacientes que se complica sigue siendo bajo todavía y el que y la mortalidad pues no pasa el 5% en la mayoría de los países pero yo creo que lo lo en cuanto a a la alimentación es lo básico o sea lo mismo que uno recomienda siempre mantener una dieta saludable balanceada en cuanto a carbohidratos proteínas vitaminas hacer ejercicio de forma regular para mantener un sistema inmunológico fuerte vigoroso básicamente eso o sea recuerda que es una enfermedad un virus que tiene que tiene apenas seis meses con nosotros o a nivel mundial y todos los días estamos aprendiendo algo sobre ello bueno y que usted recomienda para la fortaleza neurológica del individuo cuáles son los tipos de productos o de vitaminas que se deben consumir bueno las vitaminas del complejo B básicamente el zinc vitamina C que según dicen los infectólogos también que ayuda un poco en el proceso de mejorar la defensa o sea básicamente eso y una dieta balanceada y ejercicio moderado bueno eso es lo que regularmente no se recomienda aunque los ejercicios muchas veces uno los deja para el momento que se puede un poco limitado por el asunto de la restricción con respecto al horario y el acceso a los gimnasios pero se busca la forma bueno se puede hacer en casa el que pueda hacerlo en casa sí porque hasta la casa hasta el hábito de la casa ya ha ido poniendo otras actividades que muchas veces se convierten en rutinas mire doctor en sentido general como usted ve la población dominicana y cuáles recomendaciones nos puede dar bueno yo creo que hasta ahora vamos bien realmente ha habido un manejo adecuado de la situación si comparamos las estadísticas con otros países pues la mortalidad nuestra sigue siendo por debajo de un 4% y apenas ya tenemos 12 mil creo que hasta el último informe sobrepasamos los 13 mil infectados ya pero todavía con una mortalidad que por debajo del 4% apenas han fallecido 400 y tanto de personas si comparamos los números con países con poblaciones similares a la nuestra pero con un sistema de salud pues mucho más avanzado vemos que tienen una mortalidad que nos triplica en ocasiones o sea que si tomamos como parámetro eso yo creo que hasta ahora el manejo ha sido el adecuado se han tomado muchas medidas aceptadas la población yo creo que debe colaborar o cooperar un poco más vemos en la calle muchas personas que no guardan el distanciamiento adecuado no utilizan la mascarilla o la utilizan de forma inadecuada se la ponen aquí o se la ponen en la cabeza de borrillo y y también la a nivel en los centros comerciales grandes uno ve también un conglomerado de personas que sobrepasa muchas veces la capacidad pero vamos aprendiendo poco a poco vamos aprendiendo bueno y se dice que tenemos que aprender a vivir con esto porque lamentablemente es un virus que va a durar su bueno no se tiene cálculo de que tiempo va a durar la proyección que tenemos es que vamos a tener coronavirus hasta el 2021 y cuidado o sea esto va a continuar por lo que resta de año y parte del año próximo esa es la la proyección que se tiene y todos tenemos que volver a las actividades diarias para también poder seguir teniendo la vida primero por un tema económico y segundo también de subsistencia algo importante a resaltar Fabio es que la el confinamiento prolongado al que ha estado sometido la población tanto aquí como a nivel de todos los países esto provoca un aumento en lo que es el estrés o sea la el no poder salir el no poder hacer las labores que hacía cotidianamente entonces esto el estrés obviamente tiene su repercusión sobre el individuo sobre todo vamos a tener un aumento en los niveles tensionales que se ve mayormente cuando la persona está estresada también vamos a tener un trastorno de ansiedad en el individuo que se manifiesta de diversas formas como por ejemplo puede tener taquicardia puede tener temblor puede tener dificultad para conciliar el sueño puede tener también puede haber impulsividad o cometer algún tipo de violencia dentro del hogar y todo esto está relacionado con lo que estamos viviendo con respecto a la pandemia bueno la verdad que ha sido una experiencia sobre todo la inactividad a quienes estábamos acostumbrados a tener una tarea diaria y de levantarnos todos los días sabiendo que teníamos un sentido de acción y de repente vernos paralizados con la inquietud también de que estamos como uno dice peleando con los desconocidos porque totalmente una sorpresa para todos y cada uno de nosotros así es así es la inactividad física también que repercute bastante obviamente vamos a tener vemos personas que hemos aumentado un poquito de peso y me imagino que también hasta la presión arterial tiene que haberle afectado mucho aumenta aumenta el nivel de estrés y ansiedad aumenta obviamente los niveles tensionales algo a resaltar también Fabio que esta situación como es una situación nueva esto genera es una situación inédita y el cerebro cuando ocurre en situaciones como esta pues libera dopamina que es un neurotransmisor que está relacionado con la sensación de bienestar al principio al inicio de la pandemia uno se sentía cómodo en la casa algo nuevo más tiempo con la familia para compartir más tiempo de ocio sin embargo en la medida que van pasando los días eso cambia porque el organismo entonces lo que hace se va acostumbrando y entonces se produce un efecto túnel como uno le llama ese efecto túnel es cuando uno no ve la salida a corto plazo de la situación es lo que estamos viviendo realmente entonces ahí se convierte en un círculo vicioso y comenzamos a tener entonces los síntomas relacionados con la ansiedad que es lo que mayormente se ve actualmente bueno las personas se desesperan salen a la calle y ya usted sabe bueno pero nosotros con esto lo que queremos decir es que vamos a salir que en algún momento vamos a salir independientemente de que todavía el día de hoy vamos a tener nuestro cuidado ya que hay una apertura de manera gradual para volver a las actividades pero nosotros sabemos que de una u otra forma el cuidado es lo que nos va a dar la oportunidad de restablecernos bueno doctor a la verdad que yo tengo a usted que agradecerle varias veces no solamente por esta oportunidad en el día de hoy de darnos a conocer estos elementos básicos de lo que fue el metanol de lo que es esa consecuencia negativa que hemos vivido en estos días sino también estas oportunidades de decirnos qué hacer y cómo tratar tanto el alcohol como esta pandemia del COVID-19 y un agradecimiento extra que siempre le vamos a tener es el viaje a Dajabón cuando fuimos junto con su padre allá con don Orlando Espinal que nos acogió y nos enseñó lo que ha sido uno de los viajes épicos e insignia de este programa que fue el viaje a Dajabón para nosotros todos una sorpresa de la agradable oportunidad y de lo que realmente es convivir en esa provincia gracias gracias por la invitación y siempre estamos dispuestos a y abiertos a colaborar con su programa bueno señores nosotros por nuestra parte solo podemos decir que vamos no 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 ¡Gracias!